Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Tierra de Campos, aquí en la provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá. Estamos en los palomares de aquí de Tierra de Campos. Los palomares forman parte del paisaje de Tierra de Campos, amigos. La Fundación Rehabilitar, junto con una decena de voluntarios, se está dedicando a rehabilitar parte de los palomares de Tierra de Campos. Aquí, en Villamartín de Campos, en Palencia, vemos uno recién rehabilitado. Como podemos ver, con arcilla y paja. La reparación y fabricación de adobes, o la reparación de grietas y fisuras en los muros de los tapiales, que es el objetivo de este minucioso trabajo de restauración, con revestimientos en tierra. Estas significaciones antes eran vitales para los habitantes de estas tierras de Campos. Tierra de Campos, dedicada a la agricultura, o cultivo principalmente del cereal, en periodos de menos trabajo, hacían obras de mantenimiento en los palomares, porque también eran parte de su vida. Incluso como entretenimiento. Es una pena ver a muchos de ellos derruidos, como el caso de este, por ejemplo, que va a ser más difícil restaurarlo y rehabilitarlo. Mirad, qué maravilla. Pensad que aquí han habitado cientos de palomas. Qué pena. Qué pena. Una auténtica pena. Todavía vemos excrementos en alguno de los nidos. Alguno de los nidales. Vemos excrementos. Que son huellas del pasado, amigos. Y en el peor de los casos, en algunas poblaciones los utilizan como vertederos. Aquí vemos ruedas de vehículo. Ruedas viejas de vehículo. Una pena, amigos. Aquí vemos otro palomar en un estado de deterioro muy, muy avanzado, amigos. Mirad, qué pena. Una auténtica pena. Vemos que incluso está la puerta abierta. No sé si podremos pasar, pero no. Mirad. Todavía vemos alguna paloma. Sí. Alguna paloma vemos, sí. Mirad. Qué pena. Una auténtica pena, amigos. En este palomar vemos parte de él en adobe y arcilla o barro con paja y en ladrillo, en ladrillo macizo. Aquí detrás de este tapial, también semiderruido, nos encontramos otro palomar, también, también derruido, amigos. También. Vamos a visitar el palomar. Vamos para adentro, amigos. Vemos que aquí en el recinto hay allí como una especie de edificación pequeña como para animales. Y es que me han dicho los habitantes locales de aquí, que aquí también solían tener colmenas y otro tipo de aves. Como pueden ser gallinas, pues todo para poder vivir de ello. Vamos a entrar. Que vemos ahí arriba un enorme nido. Madre mía. Y vemos que está derruido, completamente derruido, que es una auténtica pena, amigos. Mirad qué pena. Qué pena. Lleno de sillas, de trastos, como vertedero. Una auténtica pena. Una auténtica pena, amigos. Una auténtica pena. Mirad, vamos a pasar por aquí para ver. Mirad, estos son los pasillos. Y yo recuerdo de niña de haber andado por estos pasillos de palomares. Y recuerdo que nos subíamos por los nidales. Poníamos los pies. Hacíamos tal que esto. Y esto. Y esto. Y ya os digo que esto es lo que hacíamos. Y nos íbamos recorriendo todos los pasillos. Todos los pasillos. Tal que así. Tal que así. ¿Eh? Vamos a ir subiendo. Mirad. ¿Eh? Mirad qué bajo está el suelo. Bueno, pues esto lo hacíamos de niñas. En los palomares que estaban ya. Que comenzaban a derruirse. Íbamos así caminando por los nidales. Como lo veis, amigos. Como lo veis. ¿Eh? Mirad. Gracias a eso hemos podido subir hasta aquí arriba. Y comprobar lo que os digo. Mirad qué pena. Una auténtica pena, amigos. ¿Eh? Una auténtica pena. Mirad. ¿Eh? Ahí abajo está el pasillo redondo. Y vemos como podréis comprobar que hay distintos pasillos. ¿Eh? Este sería el exterior. Donde estamos ahora. Mira, por allí va una paloma. Aquí va otro. El segundo pasillo. El tercer pasillo. Más luego el patio interior. Del palomar. Daros cuenta. La de palomas que podían anidar aquí. En estos nidos, amigos. ¿Eh? En estos nidales. Impresionante. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Pues vemos nidos gigantes de águilas o de cigüeñas. Mira, ahí vemos uno. Gigante. Aquí vemos otro gigante. Allí vemos otro gigante. Y allí vemos otro gigante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco con este. Cinco nidos gigantes. O sea que aquí en el lugar de las palomas anidan las cigüeñas y las águilas. Tela marinera. ¡Guau! ¡Qué pasada, amigos! ¡Qué pasada! ¡Y qué pena! Una auténtica pena. Bueno, seguimos. Seguimos. Ahora toca bajar. ¿Cómo bajamos? Pues de la misma forma. Poniendo los pies en los nidales, amigos. Vamos poniendo los pies en los nidales. Y vamos descendiendo. Vamos descendiendo. Aquí vemos una grieta. Una pena, una pena, una pena que estos edificios se estén derriendo y nadie haga nada. Todos estos palos que vemos aquí son palos que se han caído de los nidos gigantes de ahí arriba. Todos estos palos que están aquí en estos pasillos son de los nidos. De los nidos gigantes. Mirad, qué pena. Mirad, qué pena. No me digáis a mí que no, ¿eh? Sus tejados cayéndose. Una auténtica pena, amigos. Una auténtica pena. No vamos a avanzar más. Por si acaso no se vaya a caer algún palo del tejado y lo vaya a dar en la cabeza. Retrocedemos. Aquí vemos incluso hasta una figura en la entrada hacia lo que sería el patio interior del palomar, amigos. Bueno, aquí vemos hasta un colchón, amigos. Mirad. Eso que hay allí, eso es un colchón. Mirad, qué pena. Eso es un colchón, amigos. Guau, guau, guau. Qué pena, qué pena. Una auténtica pena. Una auténtica pena, amigos. Pero bueno, es lo que hay y espero que la gente se conciencie de este desastre. De este desastre y haga algo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, amigos. Todavía estamos a tiempo. Este es el patio interior. ¿Le veis, no? Este es. Y ahí vemos los colchones. Una auténtica pena. Una auténtica pena, amigos. Una auténtica pena. Una auténtica pena. Una auténtica. Un paréntica pena.